Ya de regreso a nuestra sección de Interzona y continuamos conociendo a quienes aspiran a gobernar el municipio de León, el más grande del estado. En esta ocasión me da gusto recibir a Rogelio Carrillo, el candidato del partido Encuentro Social, un partido que se presenta por primera vez a la cita electoral, Rogelio. Y antes de empezar a hablar de ti, me gustaría que nos hablaras un poco del partido. ¿Cómo se distinguen en este panorama de la acción política? Primero agradecerte la invitación, Arnoldo. Bueno, fíjate que este partido comenzó hace 12 años, más o menos. Ellos empezaron a trabajar en el DF, se agruparon algunos universitarios que empezaron a querer hacer algo por el país. Y bueno, pues empezaron a trabajar con el deseo de formar una agrupación política. Empezaron a hacer sus pininos en el norte del país y lograron hace ocho años el registro en Baja California Norte como partido político. Actualmente ya hemos tenido regidores, ahorita tenemos un diputado ahí local. Y se ha ido haciendo una labor a través de, sobre todo el trabajo comunitario, que es lo que distingue al partido, finalmente. O sea, ustedes sí tienen acción permanente todo el año, porque luego vemos a partidos que aparecen con mucha actividad en estas épocas, pero que no mantienen todo el tiempo su mismo nivel. De la esencia, de hecho, del partido surge precisamente porque yo me he dedicado a ayudar, soy un activista de la familia, de los valores y ayudar a impulsar. ¿Cómo desarrollas esto? ¿En organizaciones no gubernamentales? Sí, sí, como asociación civil que empezó a trabajar, principalmente en el asunto, fíjate que hace 15 años, algunos familiares me pidieron, oye, ¿por qué no nos ayudas en el asunto? Tengo muchas broncas aquí con la familia y vemos que te vemos bien, nos pudieras ayudar. Entonces, a mí como que me empieza, me ha gustado mucho siempre el poder, el asunto del discurso y de poder dar... ¿Tu formación profesional, Rogelio, cuál es? Mira, mi formación, yo soy alicinado en Administración de Empresas, estudié en el TEC de aquí de León, en el regional, y cursé una maestría, sobre todo en el área de Psicología Familiar, y terminé un doctorado hace unos meses atrás, estamos en trámite del título, con el deseo de aprender un poquito más de la problemática familiar en todos los rubros, ¿no? Y cómo ayudar, yo he sido un facilitador más que otra cosa para la familia, el matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, hace seis años, a mí me invitan a una reunión, un desayuno, para conocer un poquito de este proyecto, y me llama la atención mucho el asunto del concepto de familia, y bueno, pues como yo he trabajado en esa área, pues obviamente que me empiezo a involucrar, y me empiezan a pedir, conozco al presidente del partido a nivel nacional, lo invito a un taller de lo que nosotros organizamos, y pues hacemos la sinergia, y sabes que esto lo queremos dentro del proyecto. Y quiero acotar algo muy importante, yo había pedido audiencia con algunos gobernadores, para que me dieran la facilidad de poder transmitir, y poder ayudar, más que nada. ¿Vinculado a programas gubernamentales? Básicamente de desarrollo social. Como nuestro trabajo es comunitario, te vuelvo a repetir. Aquí, por ejemplo, tú eres leonés. Sí, yo soy de león. Y la Secretaría de Desarrollo Social, en este caso del gobierno de Guanajuato, ¿tiene programas destinados a la familia? ¿Se vincula a esto? Mira, el asunto es que yo toqué puertas precisamente para poder dar a conocer este proyecto, que es muy práctico, muy sencillo, y le ayuda a mucha gente, pero no tuve eco. Entonces, en esta oportunidad, a mí me brindan, bueno, todo lo que tú haces, podemos hacer una política pública, y podemos ayudar. Adelante. Es la primera vez que a mí me invitan, yo no pedí ahí que me invitan, a mí me invitan, y yo empiezo a hacer un trabajo ya, pues con la gente ya de política, ¿no? ¿Con el gobierno del PAN, esto? No, 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 hablando ya del partido, del encuentro social, porque el encuentro social es el único que me da la oportunidad. Pero, ¿tenían presencia allá en Guanajuato, el encuentro social? No, no, no. O sea, ¿tú lo creas? Nosotros lo creamos porque me piden que ayude a hacer las asambleas. Tú tocaste la puerta a nivel nacional y te dicen, aterriza en Guanajuato. O sea, ellos me dicen, no, de hecho me invitaron. Yo, a mí, la verdad, cuando me empezaron a hablar del asunto político, dije, mejor este, no me interesa. Pero cuando empezaron a ver los valores y que sí es real de ciudadanos, y es gente que ha estado trabajando en la comunidad y ayudando, pues eso es lo que a mí me llamó la atención, honestamente. Entonces, a mí, perdón, a mí me piden que si los puedo ayudar a hacer asambleas. Dije, ¿qué es eso? Para obtener el registro profesional. Para obtener el registro a nivel nacional, exactamente. Entonces, yo empiezo a hacer ese trabajo, y en ese trabajo logramos 13 asambleas exitosas aquí en el Estado. O sea, prácticamente el total de las asambleas que se requerían. ¿Eso generó una base ya para el partido? Sí, claro. Tenemos ahorita, de entrada, más de 12 mil personas en el Estado. Aquí en León tenemos más de, ahorita ya llevamos más de 5 mil que están afiliados. ¿Se les vincula con algún tipo de organizaciones religiosas, Rogelio? ¿Esto es real? Mira, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Mi formación, en ese sentido espiritual, podemos llamarlo es en ese... Pero el partido utiliza un poco la plataforma de las organizaciones cristianas, o hay de todo. Se les invita. Nosotros tenemos, de hecho, ahorita en lo que es el encuentro social estatal, gente de todos. En ese sentido, nosotros no estamos excluyendo a nadie. ¿Quién quiere trabajar? Católicos. Pues ahora sí que la gente que quiera participar no hay ningún problema. Déjame entrar en otro tema. Te dices, especialista, en el tema de la familia. En este momento en León, ¿cómo aprecias tú la situación, pues precisamente, de la familia, de la ética de las personas? ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentamos? Mira, nosotros hemos visto una realidad muy triste, sobre todo porque llevo mucho tiempo ya con todos los niveles trabajando, haciendo talleres. Entonces, hemos visto que la gente no trabaja la relación de familia, no la trabaja ni con los hijos ni en los partidos. Hay tantas necesidades que la gente se pierde como que la esencia de por qué formó una familia. Entonces, al no asumir la responsabilidad, abandona a los hijos porque tienen que trabajar para conseguir lo que necesitan para poder salir adelante. ¿Esto como problemática generalizada, si es que es a nivel de problema social? Sí, eso es a todos los niveles. Quien tiene recursos, quien no tiene recursos, es la misma problemática. Como que estamos muy afanados en tener esa paz, pero descuidamos cosas vitales, como la relación, como el diálogo, como el vamos a platicar, vamos a ver qué está pasando, cómo resolvemos esta bronca. Como que nos perdemos y como que nos aislamos. Yo creo que eso es lo que más he visto en este tiempo con las familias, que no trabajan, no escuchan a sus hijos, no tienen ese tiempo con ellos. Siempre hemos pensado que eso es como el ámbito de lo privado. ¿Tú crees que desde el gobierno se pueda generar algún tipo de conducta que pueda modificar esto? Sí, yo creo que sí, porque si es una política pública donde les des medios para que ellos se desarrollen y que, sobre todo, hagan ese tipo de eventos familiares donde puedan dialogar. El problema es que las mismas tecnologías ya nos están rebasando, porque hasta pedir la sal, pásame la sal vía mensaje. Entonces, es una interacción ya que no tiene el tacto, el aquí estoy, soy de carne y hueso. Entonces, como que se ha perdido mucho ese contacto visual con la familia. ¿Esto lo estás hablando en tu campaña? ¿Estás utilizando de alguna manera esta posición como candidato? Un ciudadano que quiera hacer buena política, nada más. ¿Cómo te va? ¿Que tocas la puerta y qué le dices a la gente? Mira, primero, la realidad es que la gente está harta de lo mismo. Y yo no puedo venir con un discurso político de decir, mire, vamos. Yo simplemente me presento como un facilitador, alguien que le quiere ayudar. ¿Te presentas como alguien no político? Así es, que va a ser política. No soy político, honestamente. Yo soy un ciudadano que he participado, es la primera vez. ¿Cae bien este mensaje antes que la gente lo recibe? Sí, sobre todo porque dice la gente, creo que ya es el momento de que hagamos los ciudadanos algo. De hecho, nuestro eslogan es, hagámoslo nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente lo que buscamos es interactuar. Los gobiernos tristemente se han separado, como que dicen, ustedes están allá y nosotros estamos acá. Ustedes medio vivan y nosotros acá nos movemos. Yo creo que esa parte, por eso nosotros en nuestra plataforma estamos buscando el despertar. La sociedad cuando despierta, entonces empieza a ver realmente la transformación. Si seguimos dormidos al volante, nos va a haber una tragedia. ¿Por qué? Porque es lo que nos está pasando. Estamos dormidos, nos han adormilado mucho tiempo. Ahora sí, ahora sí, vienen a buscarnos y nos dicen, pero pues es lo mismo. ¿Cómo ves a tus contrincantes? Ya estuviste con ellos en Libero, con algunos. Ayer firmaste el pacto con el Observatorio Ciudadano. ¿Cómo sientes el clima de la comunidad? Mira, yo tengo ahorita, me estoy muy emocionado porque creo que vamos a hacer una fiesta el 7 de junio. Ellos no se lo esperan porque nosotros ya hemos hecho un trabajo, sobre todo en el asunto del acercamiento con las familias. O sea, la gente finalmente identifica cuando los des a los ojos y les hablas la verdad. O sea, ellos ya han bailado. Yo digo, ustedes ya bailaron. Siéntense. Ahora nos toca bailar a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer algo nosotros. Yo están aquí mis manos. Yo le dije al Observatorio, aquí están mis manos. Si ustedes se suman y se suman y se suman, haremos el cambio. Nosotros vamos a facilitar. Encuentro social es un medio. Yo nunca lo he visto como un fin. A mí no me interesa el dinero, no me interesa. Simplemente quiero servir. Porque mi vocación de toda la vida ha sido eso. A mí me... ¿Tú vives de este trabajo que haces con las familias? ¿O eso es aparte? No, eso es otra actividad. ¿Tú aparte tienes una actividad profesional como administrador? Sí, otra actividad profesional como administrador. Te digo, yo he estado trabajando toda mi vida. Algo que nos distingue a los leoneses es el trabajo. Yo soy leonés. Yo he trabajado toda mi vida, desde chiquito, desde 7, 8 años. Yo me iba ahí de apoyo y de ayuda y yo aprendí a trabajar. Mis padres, que ya fallecieron, me enseñaron a trabajar. Entonces, yo lo que le brindo a una familia, principalmente a mi esposa, a mis hijos, es trabajo. Y relación en todos los ámbitos, no nada más un trabajo profesional. ¿Qué sería un éxito para ti para Encuentro Social el próximo 7 de junio? ¿Qué podría marcar una diferencia? ¿Lograr un regidor? ¿Lograr un registro? ¿Se te va a decir que ganar la presidencia? Bueno, pues yo quiero ganar, yo no vengo aquí a perder, yo vengo a ganar. Principalmente ganar una o dos regidurías. Que la gente sepa que sí habemos ciudadanos que queremos trabajar. Que la ciudadanía sepa que sí hay ciudadanos ahí, esperando una oportunidad. Y hoy la tenemos a través de Encuentro Social. No solamente a tu servidor, sino a toda la gente que en el momento dado nos está. Le decía, y quiero decir, subrayarlo ante la gente que nos escucha, que tú a diferencia de muchos otros candidatos, formas parte de tu partido, has militado en él varios años, vas a seguir en él, ¿no? Sí, claro. Porque vemos aquí gente que se cambia de partido y hoy aparece en uno y mañana en otro. Pero si no se consiguieran estos objetivos, ¿tú seguirías trabajando por Encuentro Social? Mira, yo he dicho una de las cosas que ha aceptado la sociedad. Le digo, mira, yo no les vengo a pedir el voto, quiero ayudarles a organizarse. Uno de los problemas graves de esta ciudad, sobre todo con la gente que menos recursos tiene, es que no están organizados. El problema es que al no estar organizados no saben ni siquiera cómo solicitar algún apoyo que a lo mejor les... ¿Esa chamba la puedes hacer en elecciones y todo el tiempo? Y todo el tiempo, que es lo que hemos hecho toda la vida. Así es. Ese es el trabajo que queremos seguir haciendo. Empezamos desde el pasado, lo estamos haciendo ahorita y lo seguiremos haciendo. Pase lo que pase. ¿Qué inquietud es que te plantea la gente en esta campaña? La gente de los barrios y las colonias del... Mira, cuando estamos, por ejemplo, con los reguetoneros, o por ejemplo, había un grupo de adictos que son... tienen problemas de adicción. Y así, en el momento así difícil, un psicólogo. Tráiganos un psicólogo. Pónganos un taller de carpintería para divagar, para dejar de estar divagando en la mente. O sea, es gente que si le ponemos un poquito de atención, aún en su momento quiere salir adelante, pero no se le facilita el apoyo. Esa es la realidad de nuestra sociedad. O sea, te pregunto tu opinión y también la que se produce después del diálogo que estás teniendo con Ciudadanos. ¿Sientes que León es más violento hoy que antes? Están enojados. Yo siento a la ciudad enojada, molesta, porque los volvieron a engañar. Mira, yo participé ayudando en organizar grupos porque creí honestamente. A mí me volvieron a engañar en el 2012. O sea, por el PRI, el voto por el PRI. Por el PRI y por otros partidos y por el mismo, algunos de los otros ayuntamientos que me pidieron ayuda. Yo soy muy bueno en el asunto de organizar equipos de trabajo. Entonces, me dijeron en algunos ayuntamientos, es que no tenemos forma de hacer un equipo, pero veo que tú sabes, ayúdanos. Yo de buena fe fui, no les cobré nada, apoyamos, ganaron y nunca más me volvieron a tomar la llamada. Entonces, a mí sí eso me puso triste porque dije, no es posible que sigamos en lo mismo. O sea, es el engaño tras el engaño. Es algo que te hace decidir participar más. Sí, finalmente fue cuando dije, ¿sabes qué? Ahora va, ahora sí vamos los ciudadanos. Yo, si ya demostré que puedo organizar un equipo, entonces puedo organizar una campaña para la elección. ¿En cuándo, tú eres candidato a León, pero en cuántos municipios está participando el encuentro social? Mira, logramos el registro de nueve. Y estamos peleando dos porque hubo unos problemitas en cuanto a documentación. Esperamos tenerle a las nueve seguras y tenemos un recurso que pusimos por otras que no pudieron llegar a tiempo. En las 22 diputaciones locales del Estado vamos a participar y en las 14 federales, que finalmente es nuestra prioridad. Nosotros queremos seguir con el desarrollo de este trabajo y necesitamos el registro. Tú sabes que vamos solos, no tenemos mucho recurso, estamos solicitando gente que nos quiera ayudar, patrocinando, donando algo para poder que la gente nos conozca y sepa que habemos ciudadanos que queremos hacer la charla. Empezaste campaña hace aproximadamente semana y media. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo vas a continuar? ¿Cómo van a ser este mes y medio? ¿No te vas a cansar? ¿Vas a meter en la salida? No, vamos a ir, de hecho, vamos a ir paso a paso creciendo, creciendo, porque es como ya el enfoque. Queremos que los medios nos conocieran un poquito, que supieran, yo agradezco nuevamente la invitación, para que puedan difundir que hay ciudadanos que queremos trabajar. Yo creo que una de las cosas que requiere esta ciudad y el Estado y la nación es que hay gente que quiera venir a trabajar. No quieren trabajar desafortunadamente, ya encontraron en la política, tristemente los políticos, un medio de enriquecerse, un medio de abusar, etcétera, etcétera. Y pues eso es lo que nosotros ya no queremos, simplemente queremos que los ciudadanos no levantemos las manos todos, porque con dos manos no podemos, todas las manos de los ciudadanos. Pues vamos a seguir pendiente de ti, te vamos a estar siguiendo también en el debate, que será, prácticamente León es el último que tendrá debate de los convocados por el Instituto Electoral de Guanajuato. Te decíamos lo mejor y esperamos que no sea la última vez que nos vemos. Muchas gracias, Alonso. Muy bien, muchísimas gracias. Rogelio Carrillo, candidato a alcalde de León por el partido Encuentro Social, en busca de su permanencia en la actividad electoral en general, su estreno en Guanajuato. Déjenme hacer una pausa, tenemos algunas otras entrevistas que no tienen que ver precisamente con temas electorales. Regresamos.